Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Karla para los que no me conocen. El día de hoy les traigo un video en el que vamos a hacer una limpieza express, o sea súper rápida, nada más vamos a limpiar por encimita, solo por donde ve la suegra como ahí dicen y voy a ver cuánto tiempo me toma hacer esta limpieza porque quiero empezar a implementarla para los días que no tengo mucho tiempo o los fines de semana que estoy cansada, voy a tratar de hacer esto así rapidísimo y vamos a ver cuánto tiempo me toma al final de toda esta limpieza. Hace unos días mi papá nos vino a visitar, es por eso que el sillón estaba hecho como cama, pero ya es tiempo de ponerlo todo en su lugar, de darle una sacudidita y que quede todo limpio. La mesa del comedor si estaba algo más decente, no estaba tan tirada, pero si estaba un poco polvorienta, me puse a recoger todas las cosas de la mesa, pero dejé la computadora ahí porque estaba trabajando en ella. Para limpiar yo uso una solución de agua con vinagre y unas cuantas gotitas de aceite esencial con olor a canela. Nos pasamos al cuarto que a mí como ya saben me gusta siempre tener ventanas abiertas que les entre la luz, entre el aire para que se orie y pues que se salga el olor como encerrado. Y además voy a terminar de doblar la ropa que me hacía falta y también guardar la que habíamos dejado aquí nada más en lo que recogía la sala. ¡Gracias! 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 Para finalizar en este cuarto ya nada más voy a sacudir rápidamente, voy a darle su barrida y su trapeada y con eso va a quedar este cuarto. ¡Gracias! De todo lo que me han visto limpiar hasta ahorita llevo media hora. Ay, yo creo que ya rompí récord, mi propio récord, pero estoy a sude y sude y sude y todavía me falta yo creo que más de la mitad de la casa. No sé cuánto tiempo me va a tomar. Según es limpieza express pero pues y sí porque nada más le estoy dando así como por encimita. Ay, a ver cuánto tiempo más me toma en acabar toda la casa. ¡Gracias! 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 Aquí en la estufa también le vamos a dar una pasadita rápida porque como les dije esto es de rápido y que quede todo limpio. Ya después con más tiempo le voy a dar su buena talladita. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ya llevo una hora con 15 minutos. Pues bueno, creo que sí le estoy dando prisa. Ya nada más para este video. Como ya se me nubló, ya no sé por qué siempre que quiero grabar se nubla. Ya nada más me falta recoger el cuarto de Tiki que está decente. Sí lo hemos mantenido limpio. Nada más está la ropa que doblé ayer. Acá también. Y una barrida y una trapeada ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!